Hola Demetrio, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar del proyecto de Demesol, que es un proyecto muy ambicioso en el sur de España. Demesol está liderando un proyecto en que se quiere alcanzar la neutralidad climática para la ciudad de Elche a 2030. Esto es muy ambicioso. Sí, es muy ambicioso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Tenemos un plan desde hace ya más de 10 años, de hecho, pero hasta este momento era territorio en el que no era posible plantearlo. Ahora ya sí que estamos en ese momento y estamos en contacto tanto con políticos como con gente normal, como con asociaciones civiles, para intentar desarrollar que Elche sea una ciudad solar, para dentro, a ver si puede ser, para el año 2030. ¿Y os están ayudando de verdad? Estamos encontrando recepción, o sea que sí. Necesitamos muchísimo ese apoyo, pero de momento la posición es buena y pensamos que podemos llegar a algo. No sé si llegaremos a todo lo que queremos, pero tenemos buenas sensaciones. Claro que son 7 años. No es mucho tiempo, pero quizás... Eso es, no. La verdad es que es muy ambicioso, pero para la parte eléctrica pensamos que se puede llegar a conseguir. De hecho, ya hay planteamientos que van en esa dirección. Y cuando hablas de solar, claramente hablan de fotovoltaica, ¿no? También no de solar térmica. No, en principio únicamente solar fotovoltaica. ¿Por qué motivo? Porque la solar fotovoltaica es electricidad y es mucho más gestionable a ese nivel. Y Elche es una ciudad que no tiene ningún otro recurso. Entonces disponemos de ese recurso en abundancia y lo podemos aprovechar. ¿Y sería sobre todo solar sobre cubierta, no? Las dos cosas. Realmente el gasto energético es tan increíble, tan bestial, que llenando todas las cubiertas no nos da. Entonces necesitamos llenar cubiertas, por supuesto, pero también necesitamos utilizar terrenos. Y ahí está la clave. Cómo usar los terrenos para que sea también interesante a nivel de agricultura u otros usos. Entonces se habla de agrivoltaica también, ¿no? Eso es. Es un planteamiento muy de agrovoltaica, sí. ¿Y qué papel tendrán las bombas de calor y también el calentamiento solar en ese escenario? Es básico, es fundamental. Ahora mismo, para poder conseguir la transición energética a energías renovables, pensamos que son varias patas. Una de ellas es la solar fotovoltaica que es la generación de energía, pero luego también pasar otras fuentes de energía que se están usando, por ejemplo, para calefacción o para movilidad, que también sea eléctrica. Por tanto, bombas de calor para calefacción, que es una tecnología muy probada y muy rentable, y vehículo eléctrico. Y todo ello lo podemos integrar en una ciudad como Elche. Pues claro, todavía hay muchas dudas sobre la bomba de calor, cómo pueden proveer un calentamiento suficiente para las viviendas. Sí, porque es un poco desconocida a nivel global, pero la tecnología está muy probada, funciona perfectamente y es muy barata y muy cómoda. Muy barata entonces, porque ese es otro tema, ¿no? Porque de momento los costes de la bomba de calor parece que están subiendo un poco por falta de componentes y falta de... Sí, bueno, son cosas que nos pasan en la industria y momentáneamente puede haber momentos un poco más caros, pero lo que la tecnología en sí lo he dicho, funciona y a la larga va a dar ese resultado. ¿Cuánto será importante en ese proyecto, que es un proyecto a siete años, la caída de los precios? ¿Ya estás planeando esto con una idea de que los precios van bajando o se podría hacer con los precios actuales? Se puede hacer con los precios actuales. Hemos llegado a la paridad, la generación en renovables es igual o más barata que las energías no renovables y estamos en ese momento. Si es más barato, pues nos va a ayudar, va a ser mejor. Pero aunque se encareciera un poco, pensamos que va a seguir igual. Vamos a llevar esa trayectoria. Y pues la última pregunta, me imagino que habrá un conjunto de empresas que se estén juntando detrás del proyecto, ¿no? ¿No puede decir algo de si hay consorcio o algo así? Esto todavía no existe como tal, pero sí que estamos hablando con las empresas del sector y sí que hay interés en poder empujar todas en la misma dirección. Aún sin establecer propiamente, pero sí que estamos hablando de ello. Bueno, os deseo mucha suerte, porque es un proyecto muy ambicioso y... Sí, así es. Muchísimas gracias. Gracias por estando con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.